En Robledo Kennedy fue capturado un hombre de 54 años cuando conducía un vehículo que transportaba dos muebles. Allí estaban escondidos 13 tubos de PVC con 10.000 gramos de base de cocaína. Mañana se realizará el Festival de Cometas en Bello Oriente Comuna 13 Manrique desde las 2 de la tarde. Habrá variada programación cultural y recreativa como la construcción y exposición de cometas. A 2.500 personas han llegado a los procesos de sensibilización de comerciantes y usuarios de establecimientos comerciales de rumba en Medellín. Las temáticas de trabajo han sido uso inapropiado del espacio público, contaminación ambiental por ruido, menores de edad, parqueo indebido en el espacio público, basuras, licor de contrabando y adulterado. El Consejo de Medellín analizó hoy la política pública social para los habitantes de calle, una iniciativa enmarcada en un proyecto de acuerdo para los próximos cuatro años y está orientada a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de los habitantes de calle con base en una atención integral, rehabilitación e inclusión social.